Bueno, vamos a empezar el capítulo 5, donde vamos a estar hablando de esteroisomerismo. Los isómeros son moléculas que tienen la misma fórmula molecular, ya habíamos hablado anteriormente de los isómeros condicionales, donde tienen la misma fórmula molecular pero de diferente conexión. En este capítulo vamos a hablar de esteroisomerismo y vamos a hablar de algunos esteroisómeros diferentes. Los esteroisómeros son moléculas que tienen la misma fórmula molecular pero tienen diferente arreglo tridimensional de sus átomos. Como están conectadas es exactamente lo mismo, pero arreglo tridimensional no es lo mismo. Y es que hay varios diferentes tipos de isómeros. Y esta es una presentación mía vieja, donde los isómeros, como hemos dicho, pueden ser de la misma fórmula molecular pero tienen estructura molecular o arreglo tridimensional de espacio diferente. Los isómeros pueden ser isómeros condicionales, que son diferentes posiciones en la cadena o también pueden tener diferentes funcionalidades. Vamos a ver eso, lo que es un isómero condicional funcional que tiene diferentes grupos funcionales. También vamos a estar hablando mayormente de esteroisómeros. Los esteroisómeros pueden ser clasificados como conformacionales y es lo que vimos en el capítulo 4. Los isómeros conformacionales son los que eran alternados e eclipsados o los dos isómeros conformacionales de sillas. Son moléculas, son moléculas idénticas, pero arreglo atómico es diferente y usualmente tienen energía potencial diferente. Pero son básicamente los isómeros conformacionales, son la misma molécula. Los isómeros configuracionales, lo que vamos a estar hablando en este capítulo mayormente, específicamente vamos a estar hablando de lo que son isómeros geométricos, que ya habrá hablado un poquito en el capítulo 4, cuando hablábamos de las moléculas cis y trans. Esos son tipos de isómeros geométricos que son un tipo de esteroisómeros. Al final vamos a estar hablando de enantiómeros y enantiómeros también son un tipo de esteroisómeros específicamente configuracionales, pero en los entiómeros es diferente a los isómeros geométricos. Recordando entonces a los isómeros geométricos, cuando hablamos de los cicloalcanos, cuando los dos estudiantes estén apuntándose al mismo lado en un cicloalcano, debido a que la molécula de cicloalcano tiene restricción de movimiento, no tiene libre rotación, porque no es una molécula abierta, vamos entonces a estar viendo que en una molécula que está cicloalcano, yo no puedo intercambiar cuando estos metilos están hacia arriba, o estos metilos están uno hacia arriba y uno hacia abajo. Estas dos moléculas tienen la misma nomenclatura de NUPAC. Si se fija es un ciclohexano que tiene dos metilos en el carbono 1 y 2. Esta molécula se llama 1,2-dimetilciclohexano. Y esta molécula también se llama 1,2-dimetilciclohexano. Pero la diferencia es que ambos estos grupos están apuntándose en la misma dirección, o se conoce como la molécula que es cis, y esta tiene un subteniente hacia arriba y el otro hacia abajo, o es la molécula que se conoce como trans. Y esos son un tipo de esteroisómeros, específicamente son isómeros geométricos, que son diasteroisómeros también, o diasterómeros. Hay profesores que le dicen también diasterómeros. Diasteroisómeros y diasterómeros son los mismos. Pero si vemos entonces, la nomenclatura era igual. Esta molécula se llama 1,2-dimetilciclohexano. Ahora es cis, lleva un prefijo cis, porque los grupos van hacia el mismo lado del ciclohexano, están ambos hacia arriba. 1,2-dimetilciclohexano, pero trans lleva entonces un metil hacia arriba y el otro hacia abajo. Entonces tienen los grupos hacia lados opuestos del ciclohexano. Y eso entonces lo podemos ver, si usted tiene sus modelos moleculares. Tengo entonces aquí los siluercanos. Creo que lo pueden ver ahí. Este sería entonces el cis. Ciclohexano, cis. Y yo lo muevo, ¿verdad? Y puedo cambiar las conformaciones, pero no puedo nunca cambiar de cis al trans. El cis siempre es cis. Estos metilos, ambos están hacia arriba. Si lo voy a estar haciendo en estructura de línea, veo que van a estar en cuñas ennegrecidas. No puede ser intercambiado con esta molécula. Así que son moléculas diferentes. Por eso entonces se usa el prefijo cis y el trans. No son isómeros constitucionales porque tienen la misma conexión. Tienen el mismo nombre de IUPAC, excepto que se diferencian entonces en el cis y el trans. Entonces en esa ocasión son esteroisómeros, específicamente son isómeros cinométricos. Así que utilizar el nombre de IUPAC nos ayuda a identificar si la molécula va a ser isómeros constitucional o no. Por ejemplo, una molécula isómeros constitucional a esta tendría una numeración diferente. Como por ejemplo, 1,3-dimertin-ciclohexano sería un isómero constitucional a esta. Como ambas tienen el mismo nombre de IUPAC, que lo único que cambia es el prefijo, cis y trans, sabemos que son esteroisómeros. Específicamente isómeros cinométricos. También los ciclos adicionales de ciclos alcanos, también podemos ver los alquenos. Los alquenos son moléculas que tienen doble enlace de carbono a carbono. Esta molécula también no tiene libre rotación, porque solamente va a haber libre rotación en los enlaces sigma sencillos. Si tenemos un enlace doble, un enlace pi, ya entonces no tenemos libre rotación según ese enlace. Entonces aquí yo también le tengo los modelos moléculares de estas dos moléculas, para que las podamos ver. Déjenme buscar el video. Aquí. Aquí esta molécula es el cis. Vea que entonces tengo el doble enlace. El doble enlace lo voy a hacer, y si usted quiere hacer este modelo molecular en su casa, use el centro 4, el carbono sp3, con los enlaces curvos azules. Los enlaces curvos azules interpretan el doble enlace. Y cuando yo tengo un doble enlace, ya yo no puedo girar. Sí puedo girar donde haya un enlace sencillo. Se pueden girar los carbonos. Pero cuando usted tiene un doble enlace, ya tiene una restricción de movimiento. Donde haya un enlace pi, ya no puedo rotar. Por eso entonces, la molécula que sea cis, es diferente a la molécula que sea trans. Se nota aquí que los dos grupos están al mismo lado del alqueno. Los dos grupos metilos están al mismo grupo del alqueno, por eso es este el cis. Esta sería entonces mi molécula trans, donde el metil está hacia arriba y el otro metil está hacia abajo. Entonces esas serían mis moléculas cis y trans de alquenos. Los alquenos se nombran, al final no lleva el alcano, sino llevan un alqueno, eso es un, dos, tres, cuatro, esto es un butano, que en el carbono 12 es donde empieza el alqueno, eso por eso se llama dos buteno. El dos buteno puede ser cis o puede ser trans. Este es el dos buteno cis, este es el dos buteno trans. De nuevo no son intercambiables, son esteroisómeros o isómeros geométricos. De nuevo es un tipo de diasteroisómeros. So cis, llamamos entonces el prefijo cis cuando hayan grupos iguales que estén apuntándose al mismo lado del anillo en los ciclohercanos. Trans, cuando sean grupos idénticos, estén apuntando hacia lados opuestos del ciclohercano. También se utilizan en los alquenos, cis, cuando están apuntándose al mismo lado del doble enlace, los mismos grupos, apuntan hacia el mismo lado del doble enlace, se utiliza el prefijo cis. Trans se utiliza cuando el grupo idéntico esté al lado opuesto del alqueno. Entonces hay algunos ejemplos de moléculas alquenos. Este sería un alqueno trans, mire que el hidrógeno está hacia arriba y este hidrógeno está hacia abajo, son grupos idénticos apuntando hacia lados opuestos, hacia lados opuestos. Así que este es el alqueno trans, es un alqueno trans. Esto es un alqueno cis, los dos flúor están apuntados al mismo lado del alqueno. Esto también sería un alqueno de prefijo trans. Porque tengo los dos grupos etilos que están enlazados al alqueno apuntándose a lados opuestos, uno hacia arriba y el otro hacia abajo. Es bueno saber identificar si es cis o trans para saber determinar la relación insomínica de las moléculas. Como por ejemplo, si está en estructura de silla y está en axial, es fácil ver si está hacia arriba o si está apuntado hacia abajo. Esta molécula es un cicloalcano trans. Si tengo entonces una molécula que tenga un axial y un ecuatorial, yo les aconsejo que dibujen el enlace que le falta de axial. Cuando está dibujando el axial a este carbono, este carbono está apuntando en el cuerpo de la silla hacia abajo, su silla axial va hacia abajo. Eso quiere decir que este ecuatorial está apuntando hacia arriba. Entonces tengo un alcohol hacia arriba, el otro alcohol hacia arriba. Esta molécula es el cis. También si dibujan la molécula en forma de línea, se les va a hacer bastante fácil saber si es cis o trans. Porque las cuñas, cuando sean diferentes, van a ser trans. Como por ejemplo, para dibujar esta molécula, si está el carbono 1 y está el carbono 2, voy a dibujar en el carbono 1, el alcohol está hacia arriba y el carbono 2. En el carbono 1, en mi carbono 2, el alcohol está hacia abajo para la molécula que está en trans. Aquí entonces dibujo las cuñas diferentes en un ciclo del carbono en estructura de línea. Es más fácil ver si está cis o trans. Esto es trans. ¿Cómo se dibujaría esta molécula en estructura de línea? Esto para que repase, también en el capítulo 4, vimos cosas como esta. Pues ambos en el carbono 1 tengo un alcohol hacia arriba y en el carbono 2, también tengo un alcohol hacia arriba. Por eso entonces es la molécula cis. A veces en estructura de línea se ven mejores los cicloalcanos, si está en estructura de silla. De silla lo puede cambiar a línea y ver fácilmente la relación que tiene si es cis o trans. Para los alquenos, yo les aconsejo entonces dibujar los hidrógenos que les falta. Si es que, por ejemplo, al carbono SP2, que está aquí, ya tiene tres enlaces, uno, dos, tres, mi cuarto es el hidrógeno. ¿Verdad? Como es un tetraedro, no es un tetraedro, perdón, es un trigonal planal, lo dibujo hacia arriba en el zigzag. Este carbono SP2 también le falta un enlace más y es el hidrógeno. Lo que haga falta es que no se dibuje en estructura de línea. Y vemos que entonces un hidrógeno apunta hacia arriba, el otro apunta hacia abajo. Entonces, esa es mi molécula trans. De nuevo, entonces, en el alqueno dibujo los hidrógenos si hacen falta. Tengo tres enlaces, mi cuarto enlace está invisible y es el hidrógeno que está enlazado aquí en este carbono. Está apuntando hacia arriba y este otro carbono también le hace falta dibujar un hidrógeno. También estaría apuntando hacia arriba. Ambos están apuntando hacia el mismo lado. ¿Verdad? No está apuntando hacia abajo, por eso está apuntando hacia arriba. Este entonces es mi alqueno cis. Debo también decir que hay algunos alquenos que no tienen isomorios geométricos. Por ejemplo, si el mismo carbono SP2 del doble enlace del alqueno tiene dos sustituentes iguales y en este caso los tenemos, es un carbono CH3 y un CH3 vea que este carbono que está aquí tiene dos sustituentes iguales. Cuando se hace de esa manera la molécula no puede tener isomorios geométricos. La molécula no tendría isomorios geométricos. Por eso también no se puede clasificar si es cis o trans. Entonces se diría que esa molécula no tiene, no se puede clasificar o no tiene esterisómeros cis o trans. A ver, aquí, ya se me fue el curso de nuevo. Entonces, si veo aquí el modelo molecular de esa molécula, ¿ok? Cualquier carbono SP2 de un alqueno que tenga dos sustituentes iguales ya esa molécula no tiene isomorios geométricos. ¿Ok? No tiene isomorios geométricos. No puede ser clasificada o no tiene esterisómeros cis o trans. No puede ser clasificada ni cis ni trans. Así que sería ninguna, ninguna. Neither. Vamos entonces a seguir con ejemplos. ¿Verdad? Esto nos ayuda a determinar qué relación isomérica tienen las moléculas. Un alqueno monosubtuido ¿verdad? va a ser y si usted ve aquí estas moléculas tienen un alcohol hacia arriba y aquí un alcohol hacia arriba ¿verdad? Estas dos moléculas son idénticas. ¿Verdad? Son isómeros conformacionales y decir isómeros conformacionales es decir que las dos moléculas son idénticas. ¿Verdad? Es cuando usted cambia del ecuatorial hacia arriba hacia axial hacia arriba. Y por eso yo le digo que esta molécula interpreta la estructura de línea es la misma. Si dibujamos la estructura de línea para esta molécula sería esta estructura de línea el alcohol hacia arriba y para dibujar la estructura de línea de esta molécula se dibuja entonces con el alcohol también en el carbono 1 hacia arriba. Son exactamente la misma molécula. Son idénticas. Son isómeros conformacionales también se le pueden decir que son las moléculas son idénticas o sea no son esteroisómeros. Son idénticas. Cuando entonces tengo un ciclo del cano que es cis como este que está aquí y este trans son entonces esteroisómeros específicamente serían isómeros geométricos o diasteroisómeros. Moleculas como esta que están aquí y este par de moléculas que están aquí si veo tienen la misma fórmula molecular porque tengo 1, 1, 2, 3, 4 carbonos y un oxígeno un grado de insaturación de 1 por el ciclo 1, 2, 3, 4 carbonos un oxígeno un grado de insaturación por el doble enlace. Estas moléculas tienen la misma fórmula molecular porque tienen el mismo número de átomos y el mismo grado de insaturación. Tienen el mismo número de átomos carbonos 4, oxígeno 1 y grado de insaturación 1 aquí y 1 acá. Estos son isómeros entonces constitucionales. Específicamente son isómeros constitucionales que son con funcionalidades diferentes porque esta molécula es un éter y esta molécula es una cetona. Entonces estos son ejemplos constitucionales funcionales. Como me has dicho al que no es como estos que están aquí no pueden ser clasificados ni cis ni trans. Y si usted tiene su modelo molecular puede ver que son entonces idénticas a la otra molécula. Esta molécula es idéntica a esta que está aniguada entonces ahí. son idénticas. Cuando un isómero una molécula que no tiene isómero cis o trans alqueno tiene la misma conexión y vemos entonces que está rotada es la misma molécula porque esta no se clasifica ni cis ni trans entonces no tiene esteroisomero. Pero si la que se clasifica cis o trans y de nuevo esta es la trans esta es la cis tiene la misma conexión porque esta molécula se llamaría 1, 2, 3, 4, 5 es un pentano un pentano donde el alqueno empieza en el carbono número 2 es 2 penteno 2 penteno pero esta es la trans este 2 penteno que es cis pues son esteroisómeros específicamente isómeros geométricos. Vamos a darle ejemplos como estos para que usted pueda entonces determinar si es la misma molécula si son esteroisómeros si son isómeros constitucionales o si son esteroisómeros no todos los esteroisómeros son cis o trans dijimos hay otro tipo de esteroisómeros que son los genantiómeros y para eso vamos a tener que hablar de moléculas que son quirales las moléculas quirales son moléculas que tienen centros o carbonos las moléculas quirales son esteroisómeros que son imágenes de espejo no sobreponibles a su imagen de espejo son moléculas que tienen la misma conexión por lo tanto no se clasifican como isómeros constitucionales tienen el mismo arreglo espacial de las moléculas pero exactamente no entonces porque son imágenes de espejo no sobreponibles cuando la molécula no sea sobreponible a su imagen de espejo se dice que es quiral la molécula quiral no es idéntica a su imagen de espejo son moléculas diferentes ya que entonces no son sobreponibles y esto lo voy a ver entonces con los modelos moleculares ¿sí? la quiralea es una característica importante en las moléculas específicamente cuando son estamos hablando farmacológicamente las drogas hay muchas moléculas que tienen centros estereogénicos o son moléculas quirales ¿sí? no son sobreponibles a su imagen de espejo y la la medicina es como funcionan funcionan a veces entrando a sitios activos que son específicos a cierta molécula quiral no a su imagen de espejo así que tienen una importancia farmacológica ¿sí? sobre el arreglo tridimensional de sus moléculas es diferente ya que entonces no son sobreponibles a su imagen de espejo y esto es un poquito difícil de ver si tiene su modelo molecular va a ser un poquito más fácil si haces modelos moleculares va a ser más fácil de ver la relación isoménica que tienen las moléculas pero por ejemplo ¿cómo es que digo que se ven en un espejo? si usted tiene una molécula que hace la imagen de espejo y entonces para esto si ya tenía unos modelos moleculares vamos a empezar a buscarlo por aquí lo que les habla a ustedes por acá aquí tengo los modelos moleculares que son imágenes de espejo ok aquí yo tengo entonces estos modelos moleculares que si yo los monto parecen como si estuviesen mirándose en espejo ¿verdad? el azul el frente del azul el verde el frente del verde el rojo el frente del rojo y estoy agarrando lo que es un átomo gris en realidad no tienen que ser si vemos estas son entonces moléculas que son quirales no son sobreponibles a la imagen de espejo porque si yo lo trato de sobreponer si voy a poder sobreponer dos grupos aquí puedo sobreponer la parte roja y la parte gris pero no puedo sobreponer el azul y el verde si yo quiero entonces decir yo voy a rotar el azul y el verde esto lo sobrepongo vea que entonces ahora el verde está encima del verde el azul sobre el azul pero ahora el verde y el rojo no concuerdan estas moléculas son quirales no son sobreponibles a su imagen de espejo o es lo que se conoce como enantiómeros vamos a ver y vamos a estudiar primero lo que es un centro quiral un centro quiral como podemos ver es un centro un carbono de hibridación que tiene que ser un tetraedro así que debe ser de hibridación sp3 con cuatro sustituyentes diferentes son con cuatro grupos diferentes no cuatro átomos cuatro grupos diferentes vamos entonces a estar viendo moléculas que tengan trimensionalidad como estas que destaquen aquí los carbonos que están aquí verdes son centros estereogénicos son carbonos quirales son carbonos de hibridación sp3 que tengan cuatro grupos diferentes vamos entonces a analizar cómo son esos cuatro grupos diferentes yo les voy a estar dando ejercicios como estos y usted tiene que identificar dónde está el carbono centro estereogénico o el centro el carbono quiral cada uno de estos son carbonos quirales estos son los carbonos quirales que están aquí en verde usted le pone una estrellita al carbono quiral de esta manera ok cómo es que tiene cuatro grupos diferentes vamos entonces a analizarlo esto tiene está enlazado a cloro ¿verdad? y no está dibujado está dibujado el hidrógeno no está dibujado el hidrógeno así que lo voy a dibujar en forma de tetrahedro el hidrógeno entonces estará justo detrás del cloro y eso se interpreta en cuñas entrecortadas ok entrecortadas pongo aquí entonces mi hidrógeno que está justo detrás del cloro un grupo dos grupos diferentes y si ve esto esto es un carbono y un carbono pero esto es un grupo metil y esto es un grupo etil aquí este es un carbono tetrahedro sp3 con cuatro sustituentes diferentes ok este carbono también es un centro estereogénico usualmente los centros estereogénicos vamos a estar viendo que van a tener que van a ser o terceros o adrenarios los carbonos un carbono primario no puede ser un centro estereogénico por la simple razón que tiene tres hidrógenos y son tres grupos iguales también los carbonos secundarios como este que está aquí no puede ser un centro estereogénico porque tiene dos hidrógenos son dos grupos iguales son los centros estereogénicos van a ser carbonos tercieras o cuaternarios de nuevo de hibridación sp3 entonces este carbono de hibridación sp3 tiene cuatro grupos diferentes porque tengo el alcohol tengo también el hidrógeno que está justamente detrás del alcohol lo pongo entonces una cuña entrecortada aquí detrás de mi otro grupo este grupo etil es diferente a este grupo propil tengo entonces cuatro grupos diferentes enlazados a un carbono sp3 es un centro estereogénico siempre que la molécula tenga solo un centro estereogénico siempre la molécula va a ser viral ok ahora so a mí me habían comentado algunos estudiantes que como se dibujan las cuñas y de la manera que entonces estamos haciendo las cuñas aquí vamos a darle clear all joints aquí para dibujar los hidrógenos usted vea que entonces si el zigzag apunta hacia arriba ambas cuñas deben apuntar hacia el mismo lado hacia arriba esto estaría bien dibujado de esta manera ok como no se dibuja o como estaría mal dibujado yo no puedo dibujar el tetraedro con una cuña hacia arriba y la otra hacia abajo de esta manera este tetraedro está mal dibujado ok entonces como como lo dibujo no se dibuja así vea que entonces si en el zigzag apunta hacia abajo hacia abajo también entonces va mi otra cuña ennegrecida usualmente va a estar siempre en el mismo lado de donde está la cuña en la cuña ennegrecida entrecortador apunta hacia el mismo lado ok si el carbono apunta hacia arriba en el zigzag mis cuñas van para ese lado hacia arriba si mi carbono en la estructura de línea apunta hacia abajo mis cuñas apuntan entonces hacia abajo entonces como sería el hidrógeno que no está dibujado aquí pues debería estar dibujado aquí cerca del bromo ok aquí está mi hidrógeno ok y entonces aquí tengo cuatro grupos diferentes también tengo el hidrógeno al bromo y vea que este carbono que está aquí no es igual a este este es un carbono sp2 y este es un carbono sp3 entonces este grupo es diferente a este grupo ok puedo distinguir también los centros estereogénicos o los carbonos quirales ok o los centros los estereocentros los carbonos que son estereocentros porque no tienen plano de simetría ok entonces vamos a estar viendo que las moléculas que sean cicloalcanos un mono sustituido ok esto es un ciclo un ciclo exeno esto es un ciclo exano exeno porque tengo el doble enlace en este si estuviese solamente uno sustituido como por ejemplo aquí un bromo ya esto no es un centro estereogénico ok aunque está enlazado a bromo y también a hidrógeno que son dos grupos diferentes ok de nuevo el hidrógeno es justamente detrás del bromo puedo entonces observar aquí que esta molécula tiene un plano de simetría porque estos dos grupos son iguales y esto aquí todo es igual así que aquí tengo un plano de simetría que pasa por aquí y los centros los carbonos quirales que son centros estereogénicos no tienen plano de simetría yo no puedo hacer un plano por el carbono que es un centro estereogénico como por ejemplo aquí si trato de hacer ese plano no me queda bien ¿verdad? porque esto aquí es diferente a esto acá ¿ok? los centros estereogénicos no tienen plano de simetría no tienen plano de simetría y por lo tanto entonces un ciclo alcano monosubtuido eso aunque tenga cuña no es un centro estereogénico vamos entonces a seguir cada uno de estos que están en verde son carbonos centros estereogénicos porque están lazados a cuatro grupos diferentes y por lo tanto entonces un centro quiral un carbono estereogénico y las moléculas que tengan un solo centro estereogénico siempre son quirales o su imagen de despejo no es sobreponible entonces vamos entonces a hacer un ejercicio distinguir con esta fórmula estructural digo es fórmula estructural porque una fórmula estructural te enseño la conexión de la molécula pero esta molécula no tiene cuñas y en las fórmulas estructurales yo veo la conexión pero yo no sé qué está para al frente qué está para atrás pero así puedo determinar dónde están los centros estereogénicos y bueno para entonces hacerlo un poquito más simple vamos entonces a decidir entre estos seis carbonos cuál es centro estereogénico recuerde que los centros estereogénicos tienen que ser de vibración sp3 eso sí puede distinguir a es sp3 b es sp3 c es sp3 pero f al tener un doble enlace tiene un enlace pi tiene que ser de otra vibración que es sp3 un sp2 eso f no puede ser un centro estereogénico y tampoco la e la e no es un centro estereogénico porque tiene vibración sp2 tiene un enlace doble tiene un orbital p pues tiene que ser de vibración sp2 ok entonces elimino esos dos la e y la f no podían ser centro estereogénico porque son carbonos de vibración sp2 los centros estereogénicos tienen que ser de carbonos sp3 adicional a ser sp3 tienen que ser carbonos terciarios o cuaternarios si veo el A es terciario el B es cuaternario el C es secundario y el D es primario así que el D ya no puede ser tampoco puede ser el C así que esta molécula tiene dos centros estereogénicos el A y el B ok se recuerda que entonces los centros estereogénicos son carbonos sp3 que son terciarios y cuaternarios con cuatro grupos diferentes cuatro grupos diferentes son moléculas que tengan un solo monocicloalcano con un solo sustituyente o monos sustituidas no tiene centros estereogénicos esto no tiene centros estereogénicos moléculas que ya tienen dos sustituyentes cicloalcano eso sí tiene centros estereogénicos esto es un centro estereogénico y este también ok si dibujo la estructura en línea puedo entonces ver un espajadito ahí encendido que este carbono que está aquí el alcohol el 1 si fuésemos un sustituido tengo un plano de simetría aquí pero como es disustituido pues ya ese plano desaparece ya no tengo un plano de simetría ahí en esta en esta parte de la molécula así que esto sí es un centro estereogénico aquí vamos a ponerlo aquí en el robot el carbono 1 es un centro estereogénico este que está aquí ok no solamente ese es un centro estereogénico el carbono 1 sino también el carbono número 2 veo que tampoco puedo hacer un plano de simetría por aquí verdad esto también es un centro estereogénico esta molécula tiene dos centros estereogénicos entonces ok ningún cicloalcano monosustituido a menos que tengamos un doble enlace puede tener este un un centro estereogénico ok cicloalcano cicloalcano monosustituido no tiene centro estereogénico cicloalcano sí pueden tener centros estereogénicos pero cicloalcano no monosustituido si está disituido trisituido tetrasustituido sí podrían tener entonces centros estereogénicos vamos a darle entonces otro ejemplo aquí de una molécula disituida y en forma de estructura de línea si la molécula está disituida 1,4 1,4 aquí ponen la más que un metil y aquí también un metil esta molécula no tiene centros estereogénicos ok porque pasa por aquí el plano de simetría y no importa si el 1,4 y esto lo dibujo un poquito mal pero el plano de simetría ahí lo ven esto no es un centro estereogénico si por el carbono que usted piensa que es un centro estereogénico pasa un plano pues no es un centro estereogénico no todos los carbonos que tengan cuñas entonces van a ser centros estereogénicos como por ejemplo este que está aquí este carbono es terciario este terciario y este terciario pero este terciario que está aquí no es un centro estereogénico porque está lanzado un CH3 y otro CH3 son dos grupos iguales por lo tanto esto no es un centro estereogénico pero este si es un centro estereogénico lo pueden analizar y se lo voy a dejar para que lo haga usted porque si no se van a atalar mucho esto también es un centro estereogénico esta molécula tiene dos centros estereogénicos y puede entonces quizá hacer el ejercicio dibujar esta molécula darle pausa al video y sacarle el número del centro estereogénico recuerde que son los carbonos SF3 terciarios o cuatrenarios y va a poder encontrar que esta molécula tiene dos centros estereogénicos seguimos entonces hablando de isómeros vamos ahora entonces a hablar de lo que son los enantiómeros ya que entonces discutimos lo que son centros estereogénicos o no vamos entonces a empezar a discutir lo que son los enantiómeros los enantiómeros son isómeros que son imágenes de espejo no sobreponibles eso es lo que es un enantiómero el enantiómero es la imagen de espejo que no es sobreponible la molécula tiene que ser quiral para que sea entonces para que pueda tener un enantiómero los enantiómeros siempre son dos moléculas tú no puedes tener más de un enantiómero por cada molécula si una molécula es quiral su imagen de espejo no sobreponible es su enantiómero cada molécula tiene solamente un enantiómero si es una molécula quiral como entonces se estaría dibujando la molécula quiral vamos entonces a estar aprendiéndolo pero hay varias maneras hay varias maneras de dibujar la molécula el enantiómero pero una manera sencilla puede dibujar la imagen de espejo que entonces cambio no cambio las cosas que están en la cuña sobre el alcohol y el hidrógeno lo voy a dejar igual usualmente de las cuatro cosas cambio dos el alcohol y el hidrógeno lo dejo igual está en una cuña ennegrecida y el hidrógeno está entrecortada tanto en este carbono quiral como en este carbono quiral y lo que cambió fue la dirección donde está apuntando el etil aquí está a la derecha el etil aquí el metil está a la izquierda y viceversa entonces esta molécula aquí el metil está hacia la derecha y el etil está en la izquierda es una manera de dibujar el enantiómero entonces los enantiómeros yo los puedo también dibujar o sea si me dan una molécula note entonces que esta es la fórmula molecular la fórmula molecular no te indica tridimensionalidad sino solamente conexión yo les puedo decir un ejercicio como por ejemplo dada esta fórmula molecular dibuje todos los enantiómeros dibuje los pares de enantiómeros dibujaría usted esta molécula y su imagen de espejo otra manera de dibujar también el enantiómero es en vez de cambiar los grupos el etil y el metil yo dibujo la misma molécula con la fórmula molecular en la misma dirección de esta manera pero lo que voy a invertir entonces ahora es el hidrógeno y el oxígeno eso no cambia el metil y el etil sino lo que cambia es que el oxígeno ahora te cambio por el hidrógeno que estaba hacia atrás ahora voy a tener el alcohol hacia atrás y el hidrógeno hacia el frente esta también es una como digo ahora el enantiómero yo puedo dibujar el enantiómero de esta manera o como imagen de espejo vamos entonces a volver a decir esto ahora otras palabras son la imagen de espejo que no es sobreponible y de nuevo hay varias maneras de dibujar el enantiómero si yo tengo esta molécula A quiero dibujar el enantiómero entonces de ella B lo puedo hacer dibujando como si fuese una imagen de espejo la imagen de espejo lo puedo hacer así de nuevo cambiando el etil y el metil pero hay varias maneras de dibujar la imagen de espejo dependiendo donde uno pone el espejo si lo pongo aquí será de esta manera si pongo entonces el espejo arriba pues haría de esta manera por acá de esta manera por aquí de esta manera todas estas moléculas son idénticas B una a la otra A es enantiómero de B pero vea que B lo puedo dibujar de esta manera o de esta manera dependiendo entonces donde yo ponga el espejo una de las maneras más sencillas A y B son enantiómero y todas las B son la misma molécula esta molécula es idéntica a esta y eso es un poquito difícil de ver vamos entonces a estar sacando la configuración electrónica más adelante otra opción para dibujar el enantiómero es dejar la misma fórmula estructural o la misma orientación de la molécula y cambiar la cuña los estudiantes en la cuña como por ejemplo yo pongo esta molécula de esta manera igual no cambié el etil y el metil sino lo que cambié fue el alcohol que antes estaba al frente y después estaba para atrás y esta es la manera más fácil de dibujarlos en antiómeros y vamos a estar viendo que esta es la manera más común de dibujarlos en antiómeros ahí ves son en antiómeros ahora yo les aconsejo que haga una o la otra lo dibuje como imagen de espejo si a usted le gusta o la deja igual con la misma orientación y le cambia las cuñas pero no haga ambas porque si usted hace ambos de que le cambie las cuñas y también la orientación estará dibujando la misma molécula esta molécula y estas son idénticas si usted tiene su modelo molecular puede entonces montar esta molécula y ver que si yo la roto es idéntica a esta si puedo usar este modelo molecular ver esta molécula y rotarla ya verá que no puede rotarla para formar esta molécula porque son moléculas diferentes en antiómeros son moléculas diferentes no son sobreponibles pero estas dos si usted entonces cambia la cuña y también lo dibuja como en unión en despejo con la cuña cambiada va a estar dibujando la misma molécula estas dos no son en antiómeros son la misma molécula eso aquí veo un par de antiómeros son más fáciles de ver entonces si veo que la orientación de la fórmula molecular es igual lo que cambió son las cuñas pues entonces son moléculas girales son en antiómeros ¿sí? sobre el antiómero usualmente lo puedo distinguir si la orientación de la molécula es igual y lo que cambia es el centro quiral en la cuña son también en antiómeros pero no piensa que siempre que haya una cuña van a ser en antiómeros como por ejemplo estas dos moléculas aquí son idénticas ya que este carbono que está aquí no es un centro quiral este carbono que está aquí no es un centro quiral ya que tengo dos carbonos CH3 unidos al mismo carbono tengo dos grupos unidos al mismo carbono no siempre que hay una cuña es un centro estereogénico ¿ok? esta molécula sería entonces idénticas no son quirales son aquirales ¿ok? las moléculas entonces en antiómeros las podemos entonces usar lo que se conoce como la configuración electrónica que ya es un prefijo como si es el trans pero es más específico a los centros estereogénicos y por cada centro estereogénicos porque si las moléculas pueden tener más de un centro estereogénico yo voy a asignar una configuración absoluta R y S y como por ejemplo para darle entonces un ejemplo de como los enantiómeros son diferentes estas son dos moléculas que son esta es R carbono y esta es S carbono que son enantiómeros entre sí esta molécula está relacionada y es la que es responsable por el olor a la menta experiment un tipo de menta su enantiómero ya no huele a menta huele más a las a las semillas que huelen como clavito ¿ok? este sería entonces el enantiómero huele totalmente así que usted tiene en su nariz receptores que pueden diferenciar enantiómeros ¿ok? pueden diferenciar enantiómeros y así que son farmacológicamente importantes los enantiómeros no van a tener no van a ser la misma función cuando las moléculas no son idénticas y tienen diferentes nombres vamos a utilizar entonces configuraciones para designar si es R o S el centro estereogénico vamos entonces a estar aprendiendo como yo puedo asignar eso estas dos moléculas tienen diferentes nombres no son insómenos constitucionales porque ambas son 1, 2, 3, 4 butano 2 clorobutano esta vea que es 2 clorobutano pero una va a ser R y otra va a ser la S y eso se llama ese sistema para nombrar la configuración electrónica de los centros quirales se llama CAN-IGLOG-PRELOG el sistema de CAN-IGLOG-PRELOG es para asignar la configuración R y S de los centros estereogénicos vamos entonces a aprender cómo se hace esto ¿ok? cuáles son las reglas y para esto también es bastante útil si usted tiene un modelo molecular y no tiene que tener un modelo molecular muy complejo puede tener un modelo molecular donde sea un carbono centro carbono SP3 con cuatro sustituentes diferentes vamos yo le voy a estar enseñando cómo utilizarlo pero lo primero que es tenemos que saber asignar las prioridades y dice en el libro que asigne prioridades por el número atómico yo le diría por el peso atómico por el peso atómico porque a veces tenemos átomos que son isótopos y el isótopo que pese más el átomo que sea un isótopo más pesado va a tener una prioridad diferente aunque sean los mismos tipos de átomos ¿ok? así que es mejor por el peso atómico por el peso atómico vamos a asignar diferentes prioridades vamos a darle entonces números 1, 2, 3 y 4 ¿verdad? y entonces usted arregla las prioridades 1, 2, 3, 4 siempre poniendo el 4 lo más alejado a usted ¿ok? entonces por aquí por ejemplo yo uso mis modelos moleculares donde siempre y sin ninguna cognitación política es por lo llamativo que es el rojo es el número 1 el azul yo lo pongo número 2 el verde número 3 y entonces el gris es mi número 4 y entonces usted va a poner de esta manera el gris más alejado de usted se lo estoy enseñando como usted siempre va a poner el número 4 hacia atrás y usted va a hacer y rotar una línea imaginaria esto no es que está rotando no es como los isomas conformacionales una línea imaginaria que va a ir del 1 2 3 1 2 3 si va hacia las medicidades de reloj es entonces el centro va a ser designado R si está en contra de las medicidades de reloj cuando usted va 1 2 3 si está en contra de medicidades de reloj va a ser designado S ¿ok? entonces cuando usted cuenta prioridades 1 2 3 si está a favor de las medicidades de reloj va a ser R si está en contra de las medicidades de reloj va a ser S ¿ok? clockwise R counterclockwise S ¿ok? y si tiene un modelo molecular ese va a ser más sencillo por ejemplo si tiene entonces una molécula como esta podemos entonces ver que el cloro pesa más que el oxígeno que pesa más que el carbono que pesa más que el hidrógeno aquí tengo una molécula este es el centro estereogénico y en mi molécula ya yo puedo ver que este tengo átomos de diferentes masas el que pese más le pongo el 1 cloro pesa más que oxígeno que carbono y que hidrógeno le voy a poner el 1 al que pesa más y 4 al que pesa menos si tienen un hidrógeno siempre el hidrógeno va a ser el número 4 ¿ok? pero vamos a poder tener centros estereogénicos donde no haya un hidrógeno enlazado al carbono que es el centro estereogénico so el número 4 el de menor prioridad vea que aquí está es el frente o sea ¿qué entonces hacemos? lo que usted va a hacer con esta molécula ya está la misma ¿verdad? lo que va a hacer asignarle las prioridades lo hicimos ahora va entonces a dibujar la cuña vea que entonces aquí está la cuña le borro los sustituyentes dejo los números sustituyo los átomos por los números y luego entonces voy a rotarlo para poner y voy a rotar yo quiero poner aquí el 4 para atrás entonces el 1 lo voy a interpretar también por el 4 y para dibujar la misma molécula y no dibujar el antiómero también tengo que cambiar el 3 y el 2 entonces voy a dibujar una cuña donde el 4 esté para atrás el 1 vino para el frente ahora el 2 también cambió con el 3 para entonces ahora designar voy a hacer la línea imaginaria para ir del 1 2 al 3 y ven entonces que esto está yendo en contra de la amanecidad del reloj así que este centro aquí es un centro S ok vaya poco a poco de nuevo asignando prioridades que es lo más importante luego usted dibuja el tetrahedro sin los átomos vea que ese tetrahedro está apuntando para acá hacia arriba ¿verdad? las líneas en el plano están aquí la cuña ennegrecida la cuña entrecortada exactamente como está la molécula le pongo el 1 2 3 y 4 como está designada la molécula roto para poner entonces el carbono 4 hacia atrás el carbono 1 lo intercambio con el 4 también tengo que intercambiar el 2 y el 3 pues entonces ahí puedo ver que la molécula entonces es S ok como entonces hago la línea imaginaria del 1 2 al 3 el 4 estando atrás veo que entonces la configuración electrónica es S si usted hace ese ejercicio va a poder entonces saber la configuración electrónica del centro y la molécula que sea S si tiene una molécula al lado y tiene la misma conexión la configuración electrónica S R son entonces enantiómeros entre sí ok entonces si yo quiero dibujar enantiómeros de esta molécula simplemente cambio estas cuñas ¿verdad? pero si tengo una molécula que yo no sé porque no está exactamente dibujada de esa manera no sé qué configuración electrónica tiene yo designo la configuración S y R y puedo ver si una es R y otra es S van a ser enantiómeros por ejemplo vamos entonces a hacer este como ejemplo ok tengo entonces aquí este centro quiral este carbono que está aquí es un centro quiral ok está enlazado a oxígeno a nitrógeno a carbono y me falta entonces el hidrógeno lo voy a dibujar por aquí ok este es el hidrógeno entonces vamos a asignar prioridades primero entre oxígeno nitrógeno carbono e hidrógeno el que pesa más es el oxígeno así que este es el 1 entre nitrógeno y carbono nitrógeno será el 2 entre carbono y hidrógeno este es el 3 y hidrógeno es el 4 yo entonces voy a dibujar mi tetrahedro de la misma forma que está aquí entonces vea que las líneas que están en el plano son estas y la cuña ennegrecida que tiene el hidrógeno está aquí la cuña entrecortada está acá vea que entonces este tetrahedro se parece a ese ok ahora yo voy a poner los números aquí estaba el 1 aquí está el 3 aquí estaba el 2 y mi 4 estaba hacia el frente ok yo lo que quiero es intercambiar el 4 ahora con el 2 verdad voy a dibujar el mismo tetrahedro intercambiando el 4 con el 2 pero de la misma manera tengo que intercambiar los otros 2 grupos el 1 con el 3 ahora lo que estoy haciendo es girando y esto es una manera de no tener que utilizar los modelos moleculares pero también si le hace mucho muy difícil puede venir a mejorar la oficina y yo le explico cómo hacer esto con modelos moleculares el 2 ahora entonces está hacia el frente porque quiero el 4 hacia atrás y el 1 lo intercambio con el 3 o el 1 está aquí el 3 está acá y ahora hago mi línea imaginaria del 1 2 hacia el 3 no importa si está cruzando el 4 no importa verdad porque estoy yendo del 1 2 y 3 y el 4 está hacia atrás así que veo que esta molécula que está aquí es R este centro aquí es R ok porque está hacia las medicidades del reloj cuando está en contra es S cuando está a favor es R esta molécula ese centro estereogénico es R vaya por paso haga entonces el arreglo para poner siempre el 4 hacia atrás cuando esté en contra las medicidades del reloj es S a favor 1, 2, 3 entonces sería R este S el otro que hicimos era R ok como por ejemplo entonces si designamos este que está aquí pues ya tiene entonces el hidrógeno hacia atrás y siempre si tengo un hidrógeno la molécula ese debe ser entonces designado número 4 4 este el cloro es el número 1 este número 4 entre este carbono y este carbono ¿cómo hago? vamos entonces a estar viendo más adelante como entonces designar ROS para esta molécula porque todavía no la he explicado pero vamos a estar mirando cómo está enlazado el carbono si tengo dos carbonos este carbono está enlazado a tres hidrógenos ok y siempre pongo entonces que está enlazado este carbono que ahora estoy comparando con este que está aquí ok este carbono que está acá está enlazado a dos hidrógenos y un carbono siempre poniendo entonces el átomo de mayor peso arriba ok podemos entonces ver cuál grupo tiene mayor prioridad entre este carbono y este carbono ok porque aquí el carbono tiene mayor peso que el hidrógeno así que este sería mi grupo número 2 y este sería mi grupo número 3 ahora ya tengo el carbono el grupo 4 hacia atrás voy de 1 2 a 3 y veo que este centro es R este centro es R centro estereogénico R ok vamos entonces a a practicar y va a poder hacer estas moléculas en el en el trabajo diario ok pero cuando usted tenga dos carbonos que estén sustituidos igualmente como por ejemplo les dije pongalos en orden siempre el átomo más grande arriba ¿qué hacemos? usted este carbono este es prioridad 1 este tiene prioridad 4 ¿verdad? pero entre estos dos no sé cuál es el 2 y el 3 so para designar el 2 y el 3 cuando sean iguales usted pasa al próximo carbono ok so pasamos al próximo carbono de nuevo organizando cómo están enlazados estos carbonos este carbono está enlazado a un dos carbonos y a un hidrógeno que no se dibuja carbono carbono hidrógeno este está enlazado a carbono y a dos hidrógenos y podemos ver entonces que este grupo va a tener mayor prioridad que este ok no es por largo de la cadena ok vaya poco a poco para poder saber asignar la prioridad porque aquí hay la prioridad de este grupo es 2 y esta prioridad de acá es 3 ok así que como el 1 2 3 aquí veo que entonces puedo asignar las prioridades el hidrógeno está hacia el frente así que va a ser al revés de lo que vemos si 1 2 3 no es S va a ser R ok de nuevo usted vaya poco a poco si veo que son 2 carbonos tengo que mirar cómo están enlazados estos vamos entonces a ver este está enlazado a oxígeno y a 2 hidrógenos este carbono que está aquí está enlazado a 3 carbonos cuál gana y siempre es importante que ponga el átomo de mayor peso atómico arriba y ver que el oxígeno le gana a carbono y por eso entonces este grupo es número 2 y este grupo acá sería número 3 saber asignar las prioridades es bien importante cómo usted va a asignar prioridades cuando tengamos un enlace múltiple usted va a poner el orden de los átomos y ese átomo que está enlazado doblemente lo va a poner dos veces por ejemplo este carbono aquí está doblemente enlazado con oxígeno cuando lo voy a estar contando este carbono está enlazado a oxígeno oxígeno y a hidrógeno como por ejemplo vamos entonces a asignar las prioridades en esta molécula que está aquí aquí tengo entonces al hidrógeno hacia atrás así voy a poder asignar como este entonces número 4 cuando tengo 4 hidrógeno cloro carbono carbono pues cloro es número 1 entre carbono y carbono me fijo que este carbono como está enlazado no contando el centro estereogénico está enlazado a carbono carbono y el hidrógeno que no se dibuja así que carbono carbono y el hidrógeno que no se dibuja ¿ok? ¿cómo está enlazado este otro carbono que está acá? entonces este carbono tiene un enlace doble de carbono entonces es como si estuviese enlazado a carbono dos veces ¿ok? y a otro carbono más entonces está enlazado a tres carbonos y por eso entonces este grupo tiene vea que entonces el trihidrógeno y el carbono gana entonces el carbono aquí este sería mi grupo 2 y este sería mi grupo 3 y hago la línea imaginaria y esta molécula también es R ¿ok? es R porque el 4 está hacia atrás yo puedo hacer la línea imaginaria siempre que el 4 esté hacia atrás puedo hacer la línea imaginaria siempre que entonces su 4 está hacia atrás o está hacia el frente ¿verdad? si el hidrógeno está hacia atrás aquí un, dos, tres puedo ver que entonces es S ¿verdad? si su grupo 4 está hacia el frente aunque parezca R ¿verdad? parezca R va a parecer R pero no es S ¿ok? si el 4 está hacia el frente no es R es S así que pues entonces es mejor que lo intercambie el 4 si está en el plano también usted mejor intercambia el 3 con el 4 pero también tiene que intercambiar el 2 con el 1 y así poder asignar la configuración absoluta correcta esta molécula entonces también tendría una asignación de R en el centro estereogénico y este aquí el libro le da paso por paso cómo hacerlo y es bien útil para también asignar la relación isoménica que tienen las moléculas entonces nos quedamos entonces hasta aquí vea que entonces usaremos los prefijos R y S en la nomenclatura para esto sería para el examen 2 va a venir nomenclatura donde se le asigna el R o el S a los centros estereogénicos y si vamos para la próxima vez a hablar de moléculas que tengan más de un centro estereogénico como por ejemplo aquí esta molécula tiene dos centros estereogénicos yo voy a tener una designación R y S por cada centro estereogénico cada centro estereogénico yo puedo asignar una configuración absoluta ¿ok? entonces nos quedamos entonces hasta las 5.3 5.4 sería el próximo video hasta aquí nos quedamos ¿no?